Bueno, acá me figura que está grabándose Bueno, la idea de la clase de hoy es dar el último tema importante para el parcial Nos queda dar un teorema que se llama Ley de Ampere Ese es el nombre de... o teorema de Ampere, es el nombre del tema que tenemos que dar Yo la vez pasada les comenté Bueno, hablamos de la ley de Bill Sabar Y vimos ciertas analogías con la ley de Coulomb Y dijimos, bueno, cuando estamos en vacío Acuérdense que no tenemos materiales por ahora O sea, por ahora no están los imanes No tenemos materiales magnéticos Esos van a quedar para el tema que sigue después del parcial Ahí vamos a empezar con materiales magnéticos En magnetostética, en el vacío Lo que genera campos magnéticos son las corrientes Corrientes que se dispersan por conductores Pero no hay materiales magnéticos El teorema que tenemos que presentar, de alguna manera, tiene cierta analogía Con el teorema de Gauss Cierta analogía ¿Por qué digo cierta analogía? Porque recuerden que el teorema de Gauss Que es válido siempre Que nos permite calcular el campo eléctrico En ciertas situaciones de alta simetría No siempre podemos usar el teorema de Gauss Para calcular el campo eléctrico Solamente en situaciones de alta simetría Como ejemplo, un hilo infinito Un cilindro, una esfera Una esfera cargada En esas circunstancias podemos usar el teorema de Gauss Recuerden una cosa importante Para usar el teorema de Gauss Uno tiene que tener un cierto conocimiento De cómo es el campo eléctrico O sea, de qué dirección tiene el campo eléctrico En la configuración de carga que tenemos Y también tener un conocimiento de cómo varía el campo eléctrico Con las coordenadas de interés Por ejemplo, con R O con X Tenemos que saber qué pasa con el campo eléctrico Qué dirección tiene, cómo varía Cuando tenemos esa información Que en principio no es tan fácil de obtener El cálculo usando el teorema de Gauss En estas configuraciones de alta simetría El cálculo que uno hace es bastante simple Usar el teorema de Gauss Hay que usar una superficie gaussiana Integrar en esa superficie gaussiana Y lo que queremos obtener sale De adentro de esa integral La integral del flujo Permítanme hacer algún repaso De algunas cuestiones importantes de electroestática Porque eso nos sirve como base Para lo que vamos a dar hoy La primera cuestión que es A ver si todo el mundo va a ver esto Esperemos que se pueda ver Voy a escribir acá el teorema de Gauss Seguramente me estoy tapando con la mano Pero ahora lo van a ver El teorema de Gauss En el vacío El flujo del campo eléctrico Se ve bien Yo acá en la pantalla mía lo veo bien Perdón, yo no estoy viendo nada Como que la presentación aparece cargando Dice Google Meet 14 Y como que está el circulito que carga Sí, a mí también Yo sí lo veo Sí, yo también Yo estoy viendo A ver, descargue Sí, igual Voy a mirar de nuevo Voy a conectar de nuevo A ver Ahora ¿Cómo lo ven? Yo lo veo Yo lo veo ¿Lo ven? ¿Era chica que dijo que no lo veía? No, yo todavía no Pero quizás es algo de mi Wi-Fi Ah Así que ahí me fijo, gracias ¿Solo vos estás, Lucila, sin verlo? ¿El resto lo ve todos? ¿O alguien más no lo ve? No, yo tampoco, no lo veo Yo tampoco lo veo Tres personas hasta ahora ¿Cuántos son? 41 ¿Quién más no lo ve? ¿No ven lo que estoy compartiendo, digamos? No, no Me parece que está cargando, claro Bueno Este, yo lo que haría O sea, a ustedes les parece cargando Quizás sea alguna cuestión de De la configuración de sus compus O de su Wi-Fi ¿No? Puede ser eso Yo tuve que salir y volver a entrar Para poder verlo Ah, sí Ah, bueno A ver O sea, salís del MIT y volver a entrar Sí, sí A ver, prueban eso A ver si con eso se resuelve Este Esperamos dos, tres minutos A ver si Si se resuelve Y seguimos con la clase Ah, sí Ahí lo puedo ver Ah, buenísimo Bueno Entonces, era Entrar y volver Claro Yo lo que pasa es que esto lo tengo Estuve haciendo unas pruebas a la mañana Para ver si podía Ayer lo probé Lo estuve probando Y estoy usando el celular como cámara Pero conectado con el cable USB Este Me dijeron que era lo mejor Este Así que bueno Estoy haciendo eso Entonces estaría resuelto Lo ven todos Igual chicos Si hay alguien que no lo llega a ver Yo estoy grabando la clase Y la voy a La voy a poner en YouTube A la tarde Temprano Lo subo Bueno, volvemos a la clase Entonces Este es el teorema de Gauss ¿No? El teorema de Gauss Que nos dice El flujo del campo eléctrico Tiene que ver con la carne encerrada O sea, tiene que ver con las fuentes De 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 Gauss Está relacionado con un operador Muy importante A partir del teorema de la divergencia ¿No? Nosotros de acá seguramente Recuerden que Que hemos visto Lo he dado Lo ha dado Laura Y lo di yo en algún momento En alguna clase Que de acá se puede inferir Que la divergencia Del campo eléctrico Es la densidad De carga Sobre Epsilon cero ¿No? Eso Digamos Este teorema De alguna manera Estas dos ecuaciones Que estoy escribiendo Es lo mismo ¿No? O sea Es el teorema de la divergencia Usado sobre el teorema de Gauss Estas dos ecuaciones Que en realidad es una sola Es muy importante Porque nos dice Dónde nace la línea de campo Dónde se mueren Dónde No nacen ni mueren Líneas de campo ¿No? Este teorema Este teorema es fundamental Para la electroestática La otra cuestión importante Tiene que ver Con la circulación Del campo eléctrico ¿No? En electroestática Estamos hablando Voy a poner por acá Electroestática Electroestática A ver Esto No sé Si Se dio con tanta Tanto énfasis ¿No? La circulación Del campo eléctrico En una curva cerrada En electroestática ¿Cuánto vale? ¿Sabemos eso? ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál es la pregunta? Disculpa La circulación Del campo eléctrico En una curva cerrada Yo tomo una curva cerrada Yo tomo una curva cerrada Un campo electroestático ¿Cuánto vale La circulación del campo eléctrico? ¿Cuál es la circulación del campo eléctrico? ¿Y por qué? Bueno Lo veo Como nadie contesta Vamos a repasar eso Vamos a hacer esto ¿Cuánto vale la circulación? ¿Cuánto vale la circulación De la fuerza electrostática En una curva cerrada? La circulación de la fuerza electrostática Tiene que ver con el trabajo ¿No? Si yo tomo una curva cerrada Fíjense cómo estoy No sé si todo el mundo se da cuenta Este cerito Que estoy poniendo acá ¿Lo ven todos? Eso significa Curva cerrada ¿No? ¿Cuánto vale el trabajo De la fuerza electrostática En una curva cerrada? Cero Cero ¿Por qué? Porque es conservativa Exactamente Esa es la idea ¿No? Ahora la fuerza electrostática ¿Cómo la relaciono Con el campo eléctrico? En general ¿No? ¿Cómo se relacionaba? O mejor dicho Q por el campo ¿Cómo? Q por el campo Exactamente ¿No? O sea yo puedo decir La fuerza electrostática Es la carga de prueba Por el campo eléctrico ¿No? Esto tiene que ser cero ¿Está bien? La carga de prueba Que es una Es una carga Que yo creo ahí La puedo sacar Fuera de la integral Y entonces me queda Q Por la circulación Me están Me están escuchando bien Y están viendo bien ¿No? La pantalla ¿Se ve bien lo que estoy escribiendo? ¿O se ve borroso? ¿Se ve perfecto? Se ve bien Sí, claro Se ve clas Buenísimo Bueno, fíjense Saqué la carga Fuera de la integral ¿Sí? Me queda acá Ahora la carga Es un número Lo voy a pasar dividiendo Acá al lado Y me da que la circulación Del campo electrostático Es cero Yo creo que esto En el momento Cuando hablamos de potencial Creo que Creo que se los di O no se los di Nunca esto Me parece que sí Bueno, perfecto Está bien ¿Saben por qué hago este repaso? Porque lo que vamos a ver Tiene su profundidad Vamos a hacer lo mismo Con el campo magnético ¿No? Vamos a hacer lo mismo Con el campo magnético A ver ¿Qué teorema integral De análisis 2 Me relaciona La circulación Del campo electrostático Con algún operador? ¿Qué teorema tenemos De análisis 2? Muy importante ¿No? Que ustedes han visto El stock El stock Exactamente ¿No? Cuando yo A ver Por acá se ve Sí Por acá tengo Una curva cerrada ¿Está bien? El teorema Stoke Nos dice Que la circulación De cualquier campo Vectorial En una curva cerrada Tiene que ver Con la integral De superficie Ahora Esta integral De superficie No es una superficie Abierta ¿No? No es una superficie Cerrada Digo Justamente Es una superficie Abierta Es una superficie Abierta Que se apoya En la curva ¿La ven acá En el dibujito Que estoy poniendo De este lado Tenemos una superficie Abierta Que se apoya En esa curva Puede ser una superficie Plana O puede ser Una superficie Este Circular O Alabeada ¿No? El teorema de Stoke Nos dice que La circulación Tiene que ver Con el rotor ¿No? Integrado En la superficie Esto tiene que ser Cero Porque La fuerza Electrostática Es conservativa Esta superficie Que yo estoy tomando ¿No? Acá Es una superficie Que es Arbitraria Esto es válido Tiene que ser válido Para toda superficie ¿Si? Como la integral Me tiene que dar cero No queda otra Que el integrando Sea cero ¿No? Esto significa Que La parte de adentro De la integral Tiene que ser cero ¿Y esto qué significa? Eso significa Que el rotor Del campo Electrostático Exclusivamente Tiene que ser cero Esto significa También se dice Que el campo Electrostático El E Electrostático Es Irrotacional ¿No? Esto seguramente Lo han visto En análisis ¿No? En análisis Cuando tenemos Un campo Que su rotor Es nulo Se lo llama Habitualmente Con el nombre De irrotacional Eso significa ¿No? ¿Está bien con esto? Estamos repasando Esto de Electrostática Porque esto Lo vamos a ver Las mismas ideas Lo vamos a aplicar Para la magnetostática En el vacío ¿Alguna pregunta De esto De este repaso? ¿Se entiende? Si, si Se entiende Perfecto Bueno Vamos con magnetostática En el vacío Magnetostática En el vacío Y que ya sabemos Que Las fuentes De campo magnético Son Las corrientes ¿Si? Las fuentes De campo magnético Son las corrientes De hecho Nosotros vimos La vez pasada La ley De Godzabar Que es el análogo ¿No? Es el análogo De Este La ley de Coulomb Mu 0 sobre 4pi La integral Esto es lo que vimos La vez pasada Acá hacemos Este producto editorial Y dividimos Por el módulo De R Menos R' ¿Si? Bueno Este Ahora queremos analizar Que pasa con el flujo Que pasa con la circulación Que pasa con la divergencia Que pasa con el rotor Del campo Magnetostático ¿No? Que dijimos Que pasaba con el flujo Con el flujo De El campo Magnetostático O del campo magnético En general Que pasaba con ese flujo Era 0 Era 0 siempre Y esto Es debido A que No se pueden separar Los polos No existe el monopolo No existe un polo norte Separado De un polo sur ¿No? Acuérdense Cuando vimos La semana pasada Cuando hablamos De una espira ¿No? De una espira cerrada Por la que circula Una corriente ¿Si? Una espira cerrada Por la que circula Una corriente Se le asocia Un momento magnético Esto también lo dije La vez pasada El momento magnético Es I Por S ¿No? Por S orientada Si ustedes quieren Es la corriente Por la superficie Por la normal O sea ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que una espira Cerrada Se puede pensar Como un pequeño imán Con su polo norte Y su polo sur El hecho de que Tanto las espiras Como los imanes No tengan Monopolos No existe Un polo norte Separado De un polo sur Siempre vienen De a pares No es lo que pasa Con la carga eléctrica La carga eléctrica Yo puedo tener Un electrón Separado Eso sería Como un monopolo Eléctrico ¿No? En el caso Del magnetismo No existen Los monopolos Magnéticos Eso significa Que el flujo En una superficie Cerrada Es cero Y esto también Lo dijimos Esto estoy seguro Que se van a acordar Que la divergencia De B Es siempre cero Y eso significa Que B Es O mejor dicho Las curvas de B Las curvas de B Son siempre cerradas ¿Saben cómo se llama? Esto tiene un nombre Que probablemente Lo hayan visto En análisis 2 ¿Cómo se llama Un campo Un campo Vectorial Que siempre tenga Divergencia cero? Esto no lo dije ¿Cómo? Solenoidal Solenoidal Exactamente Decimos que el campo Magnetostático Es solenoidal Así como decimos Que el campo eléctrico Es irrotacional El campo Magnetostático Es solenoidal Fíjense que Cuando estamos hablando Del teorema de Gauss Que lo voy a marcar Acá de nuevo El teorema de Gauss Nos permite calcular El campo eléctrico Porque el campo eléctrico En este teorema de Gauss Depende de las fuentes Acá están metidas Las fuentes Del campo eléctrico En el teorema de Gauss O sea En el flujo Del campo eléctrico Está metida la fuente ¿No? Y el teorema de Gauss Lo usamos Para calcular El campo En situaciones De alta simetría ¿Qué pasa Con magnetismo En el magnetismo? Bueno Si yo me fijo Con Analizo Analizo El flujo El flujo siempre es cero Y no están metidas Las fuentes De campo magnético ¿La fuente de campo magnético ¿Qué son? Las corrientes Y los imanes ¿No? O sea En el teorema Sería El análogo Del teorema de Gauss No 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 Están metidas Las fuentes De campo magnético Entonces En principio De esta ecuación Yo no voy a poder sacar Ningún teorema integral No voy a poder sacar Ningún teorema Que dependa De las fuentes ¿No? ¿Y qué es lo que nos falta acá? Bueno Sabemos ¿Qué es lo que pasa Con el flujo? Pero lo que nos falta Y de ahí viene El teorema de Amper Es ver qué pasa Con la circulación Del campo magnético Eso es lo que vamos a aprender hoy ¿Qué pasa con la circulación Del campo magnético? Lo que vamos a ver Ahora vamos a hacer Una especie de teorema Una especie de demostración Es que La circulación Del campo magnético En una curva cerrada Tiene que ver Con las fuentes Con las fuentes Del campo magnético ¿Me siguen chicos? ¿Se entiende Lo que estoy hablando? ¿Se entiende? Sí Ni siquiera levanten la mano Abren el micrófono Y preguntan ¿De acuerdo? ¿Sí? Dale Bueno Una consulta Dale En electrostática Ahí dijimos que La integral Sobre la curva cerrada Del campo Era cero Y eso equivalía A que La integral de línea ¿No? La integral de línea Claro La diferencia Con el magnetismo Es que es un Es un flujo Lo que da cero Por eso es Claro Exactamente Nosotros lo que vamos a ver hoy Es que El campo electrostático Y el campo magnético Estático Son complementarios ¿Por qué son complementarios? Porque uno tiene Que el rotor es cero Decimos que es irrotacional El campo eléctrico Y otro Tiene que el flujo O la divergencia es cero Decimos que es solenoidal Lo que vamos a hacer Ahora Es pensar Que ocurre con La circulación Del campo magnético En una curva cerrada ¿No? Voy a escribir De nuevo el teorema de Stoke Para el campo magnético Que sería lo mismo Que escribí allá arriba ¿No? El teorema de Stoke Nos dice que Cuando yo tengo Una curva cerrada Ahí se está viendo Sí Me estoy yendo Al final de la hoja Ya Tengo que mirar En la pantalla Que no Que se vea Que se vea En la cámara Lo que estoy escribiendo Bueno Fíjense El teorema de Stoke Nos dice esto ¿No? Que Si yo tengo Una curva Cerrada La circulación En esa curva cerrada Del campo Tiene que ver Con el rotor Con el rotor Con la integridad De superficie Del rotor De esta superficie ¿No? Una superficie Que se apoya En la curva Que se apoya En la curva Esta superficie No tiene por qué ser plana ¿No? Puede ser una superficie Que Por ejemplo A vista de costado Si esta es la curva La superficie Puede ser esto ¿No? Mientras se apoya En la curva No hay problema Puede ser una superficie Que vaya para arriba ¿No? Esta es la curva La voy a marcar bien La curva La superficie Puede ser plana Como lo que estoy dibujando acá Puede ser una superficie Alabeada ¿No? Así para arriba Bueno Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a recordar Lo que hicimos La vez pasada Voy a subir esto Para arriba Voy a recordar Para el caso Del hilo infinito ¿No? La vez pasada Habíamos trabajado Con el hilo infinito Vamos a escribir Yo tengo por ejemplo Un hilo Por el que circula Una corriente I Es un hilo infinito ¿Y qué habíamos encontrado? Habíamos encontrado La expresión Del campo magnético ¿No? En función de la coordenada R O de la coordenada R Si ustedes quieren Vamos a poner la coordenada R En función de la coordenada R Que tenía que ver con Fíjense Lo que vimos la vez pasada Voy a borrar esto Lo voy a escribir mejor Porque si no Se ve todo tachado B de Rho Es Mu cero Por la corriente ¿No? Divido 2 pi Rho ¿Está bien esto? ¿Se acuerdan que Disminuía A medida que me alejaba A medida que me alejaba De El hilo Esta es la coordenada Rho ¿No? Si ustedes quieren Voy a poner Este sistema Que habíamos usado La otra vez Había puesto Eje Z acá Eje X Y eje Y ¿No? La coordenada Rho Bueno Es la coordenada Radial Que en este caso Bueno Coincidiría con la coordenada Y Pero bueno En general La coordenada Rho ¿Cómo es esto? Bueno Esto sería el módulo del campo ¿No? Ahora el módulo del campo Vamos a poner en la parte vectorial ¿Qué dijimos de la parte vectorial? Que esto tuve bastante tiempo Hablando Este En el caso En el caso del Del hilo infinito ¿No? ¿Qué dirección tiene El campo magnético? ¿Qué encontramos La vez pasada? Me falta escribir acá Un versor ¿Qué encontramos La vez pasada? ¿Que dependía De FIBERSOR? Claro 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 O sea Que el campo magnético Por ejemplo Acá Es así ¿No? Acá es así ¿Sí? Eso es lo que vimos La vez pasada Esto Yo estuve bastante tiempo Hablando de esto ¿No? Acá tengo que poner FIBERSOR Si yo lo miro Desde arriba Si yo lo miro Desde arriba Si esta es la corriente Que sale de la hoja de papel ¿No? Acá tengo una corriente Yo sé que el campo magnético Este Tiene esta dirección ¿No? Fíjense que Esto Diferencia muchísimo Al campo eléctrico Al campo magnético ¿No? ¿Por qué lo diferencia? Bueno Porque por ejemplo Una de las cosas Que tenemos que hacer Cumplir Para el campo magnético Es que las líneas de B Tienen que ser siempre cerradas ¿Sí? Acá las vemos Acá tenemos una línea de B cerrada Estamos repasando Lo que hicimos la vez pasada Bueno ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que vamos a hacer Es plantear Voy a sacar No sé si ustedes Están copiando Igual esto va a quedar grabado ¿Ustedes están copiando esto? No, no Voy a pasar de hoja ¿Está bien? ¿Puedo pasar de hoja? Sí, sí, sí Pasa, pasa, pasa Bueno Entonces Lo que digo es Vamos a Este A tomar esta perspectiva Para el hilo infinito ¿Y qué es lo que quiero hacer? Quiero tomar Una curva cerrada ¿No? Yo tengo que hacer esto ¿No? Tengo que hacer la circulación Del campo magnético En una curva cerrada Yo sé que por ejemplo Acá tengo una línea Acá tengo una línea De campo magnético ¿Se acuerdan Cómo había que hacer Para saber el sentido Del campo magnético? Había que poner el dedo gordo A ver Lo voy a poner acá No, no se va a ver El dedo gordo No lo ven ustedes Más o menos El dedo gordo En dirección de la corriente Y la mano Me da Me da El sentido del campo magnético ¿No? Entonces acá En este punto ¿Para dónde va el campo magnético? Este punto equivocada A la derecha A la derecha Exactamente Muy bien Acá va para allá Acá va para allá Y acá va para allá Si yo tomo una curva Exactamente circular ¿No? ¿Cómo será el módulo Del campo magnético Sobre esa curva? ¿Cómo era el campo magnético? Constante Claro Es constante ¿Por qué decimos que es constante? Porque En esa curva El roo es constante ¿No? Acá tengo la expresión Del campo magnético ¿Sí? Entonces Este Voy a hacer esta circulación Y voy a ver Qué obtengo ¿No? ¿Cómo hago la circulación? Bueno Tengo que escribir El valor del campo Y tengo que escribir El diferencial de longitud ¿Cómo escribo El diferencial de longitud acá? ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? Cuando Cuando me corro En el borde ¿No? En el borde De esa curva Primera cuestión importante Voy a tomar de nuevo Las mismas coordenadas Voy a tomar acá Vamos a poner este eje X Este de acá Le vamos a poner el eje Y Y el eje Z Sale Sale del papel ¿No? ¿Cómo escribo El diferencial de longitud? ¿Qué coordenada Está variando acá? Primero ¿Qué coordenadas Convendrá usar? Uso cartesianas Uso cilíndricas Uso esféricas ¿Qué coordenadas Les parece que conviene Usar acá? ¿Polares? Polares Polares Que sería como Las cilíndricas ¿No? Las cilíndricas Es polares Más el eje Z Es coordenadas polares Exactamente Exactamente Cuando yo Estoy variando acá El diferencial de longitud ¿No? En coordenadas polares En coordenadas polares ¿Qué coordenadas Está variando? El fi El fi Exactamente Exactamente El fi O sea Esto de acá Es diferencial fi ¿No? ¿Y cómo relaciono Diferencial fi Con el diferencial L Bueno Primera cuestión importante La dirección que va a tener El diferencial L Es la dirección de fi ¿No? Porque es la dirección Que tiene el campo Fíjense que En todos lados El campo Y el diferencial L Tienen la misma dirección Y sentido ¿No? ¿Eso se entiende? Entonces El diferencial L Va en la dirección de fi Y estamos diciendo Que lo que varía Es el ángulo fi ¿No? ¿Y cómo escribo El diferencial L? El fi No tiene unidades De longitud Esto sí tiene unidades De longitud El diferencial L Se mide en metros ¿No? ¿Cómo escribo El diferencial L Si quiere usar El fi Como variable? ¿Qué uso ahí? ¿Qué puedo usar? Es una cosa de análisis 2 Esto ¿No? Cosa y seno Cosa y seno No Cosa y seno No No es necesario El ro Exactamente El ro Fíjense Lo vamos a ver ahora Ro diferencial fi Es la parte Numérica Del diferencial L El diferencial L Es un vector La parte vectorial Está en el fi Y fíjense esto Para no me voy a arrachar Ahí arriba Que si no Me va a quedar horrible Fíjense Si yo quiero escribir Un diferencial L Acá Y esto es diferencial fi Bueno Seguramente Ustedes saben Que en la definición De por ejemplo Del fi Escrito en radianes Es diferencial L Sobre ro ¿No? Entonces de acá Puedo escribir El diferencial L Escalar Como ro diferencial fi ¿Sí? Entonces El diferencial L Para esta curva Que yo estoy tomando Que es un círculo Es este ¿No? Entonces vamos a hacer Esta integral Vamos a hacer La integral De línea En esta curva cerrada Voy a escribir El campo magnético Fíjense que para 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 Tener más idea Vamos a decir que Esta curva Tiene un radio Que vamos a llamar Ro 1 Vamos a poner un nombre Es un radio Es un radio Determinado Entonces voy a escribir El diferencial L En función de ro 1 El campo magnético Lo voy a poner como Mu 0 Por i Sobre 2pi Ro 1 Por fi versor Esto es el campo magnético Y lo tengo que multiplicar Escalarmente Con el diferencial L Voy a poner Ro 1 Por dfi Por fi versor ¿Está bien? Cuando yo hago El producto escalar Fi versor Por fi versor ¿Eso qué da? ¿Qué me hace? 1 Exactamente Estoy integrando Fíjense La variable de integración Es fi ¿No? Acá la tenemos Entonces El fi Si yo quiero barrer Toda la curva ¿No? ¿Entre qué Que lo voy a integrar? 0 y 2pi 0 y 2pi Exactamente 0 y 2pi Fíjense Una cosa muy importante Que estamos obteniendo acá Es que el campo Es inversamente Proporcional A la coordenada Ro 1 Y el diferencial L Es proporcional A la coordenada Ro 1 De tal manera que A ver si tengo otro color Por acá No Voy a tachar Voy a simplificar esto Esa simplificación Es muy importante Es lo mismo que pasa Con el teorema de Gauss El campo eléctrico Es inversamente Proporcional Pero una carga puntual A la distancia O al r cuadrado Y la superficie Proporcional al r cuadrado De tal manera Que se cancela Bueno acá pasa lo mismo Fíjense Se cancelan estas dos cosas ¿Y qué estamos obteniendo acá? Bueno Con el musero Por i sobre 2pi Puede salir fuera De la integral ¿Si? Y acá nos queda La integral de 0 2pi De diferencial fi Que no es otra cosa Que 2pi ¿No? O sea Esto de acá Es 2pi Y entonces El 2pi Se puede simplificar ¿Y qué estamos obteniendo? Fíjense La circulación Del campo magnético Es una constante universal Bueno Es la constante De la permeabilidad Del vacío Por la corriente Fíjense Acá En el En la circulación Nos aparece La fuente De campo magnético Esto sería como El análogo Del teorema de Gauss Esto es lo que Ahora vamos a explicarlo mejor Es lo que se llama La ley de Amper Ahora la voy a desarrollar La ley de Amper Yo lo que hice aquí Es una integral Sobre una curva Determinada De radio Rho 1 Si yo cambio El radio ¿No? Pongo un radio más grande Todo el mundo se dará cuenta Que Si lo multiplico Por Rho 2 Como me queda Rho 2 arriba Y abajo También es independiente El resultado Va a dar independiente O sea Estamos demostrando De alguna manera Que Para cualquier curva circular Para cualquier curva circular Fíjense lo importante de esto El flujo La circulación de B No depende del tamaño De la curva No depende del tamaño De la curva O sea Yo puedo tener una curva Muy grande O una curva muy chiquita Mientras sea circular El resultado Solo depende De la constante musero Y de la corriente ¿No? Eso es lo que estamos viendo Se puede demostrar Y no lo voy a hacer Pero se puede demostrar Que esto es válido Para cualquier curva Cualquier curva Cerrada ¿Sí? Tiene que ver Con ¿Me están siguiendo? ¿No? Sí Con un ruido raro Que a veces Escucha un ruido raro Que se cortó algo Bueno No Esto es válido Para cualquier curva Entonces la ley de Amper Lo que nos hace ¿Por qué se usa La expresión del campo Para un hilo infinito En este integral? Eso es lo que no entero Ah bueno Porque yo estoy teniendo Un hilo infinito Yo dije Acá tengo un hilo infinito Fíjate No sé si ves la lapicera ¿Ves la lapicera ahí? Más o menos Sí, sí Acá Fuera del papel Hay un hilo Estoy haciendo una demostración Para un hilo infinito Un hilo infinito De alguna manera Es la configuración Más simple Que podemos Tratar Para calcular El campo magnético Sería como el análogo De la carga puntual Digamos Cuando uno habla De campo eléctrico Lo más fácil ¿Qué es? Calcular el campo eléctrico Con una carga puntual Bueno Lo más fácil Para calcular El campo magnético Es justamente Un hilo infinito Sería como un hilo infinito Enredado en sí Muchas veces ¿Cómo? Sería como un hilo infinito Enredado entre sí Muchas veces No, no, no No Acá es un hilo infinito Solamente Que sale fuera De la pantalla O del papel Esta curva Es una curva Imaginaria Que yo me tomo Es una curva Cerrada imaginaria Acá no hay corriente ¿No? ¿Te das cuenta? Acá no hay corriente Es una curva Que yo tomo Para hacerla integral Nada más Lo único lugar Que hay corriente Es No sé si ve ¿Se ve la lapicera ahí? Sí, sí Ahora tenés En la lapicera Que sale fuera del papel Ahí tenés Una corriente Infinita Un hilo infinito ¿Está bien? Sí, sí Entonces ¿Qué dice la ley de Ampere? La ley de Ampere Dice básicamente esto La circulación Esto es la ley de Ampere Vamos a poner En vacío ¿Por qué? Porque después vamos a ver Después del parcial Vamos a ver Que cuando tenemos Materiales magnéticos Igual que la ley de Gauss La ley de Ampere Se modifica Lo que dice la ley de Ampere Es que La circulación Del campo magnético En una curva cerrada Cualquiera Circular o no Tiene que ser igual A musero Por la corriente ¿Sí? Que atraviesa La superficie Donde se apoya La curva Ahora vamos a ver Yo tengo Yo tengo acá Una curva cerrada Cualquiera ¿Está bien? Ahora vamos a hacer Una serie de ejemplos Para que ustedes vean Esta es una curva cerrada ¿Qué me influye? ¿Qué me influye En la circulación? Bueno Aquellas corrientes Que Pinchan A esta superficie abierta ¿Ven que acá hay una superficie abierta? Que se apoya en la curva Acá tengo una superficie abierta Que se apoya en la curva ¿No? ¿Cuáles son las corrientes Que influyen? Bueno Por ejemplo Si yo tengo una corriente Que pasa por acá abajo Fíjense Voy a hacerla Punteadita por acá Pincha en la superficie Así Y sale ¿No? O sea Viene por abajo del papel ¿Se dan cuenta Este dibujo Como lo estoy haciendo? Viene por abajo del papel Viene por abajo del papel Pasa por abajo de la superficie Pincha acá Y sale para arriba No sé si se ve el dibujo ¿Se entiende la idea? O sea Es una corriente Que está atravesando La superficie ¿Me siguen chicos? Supongamos que esta es una corriente Y uno Esta corriente Pincho acá Ahora si yo tengo una corriente Y dos por acá Que no pincha en ningún lado No influye en la circulación No influye en la circulación ¿Sí? Lo único que influye Es La corriente Que pincha en la superficie Fíjense que Cuando yo hago una circulación Por ejemplo Esta circulación Que estoy haciendo En este sentido Cuando yo hago la circulación En este sentido Me queda Definido El sentido positivo Digamos Acá tengo dos normales ¿No? En esta superficie Hay dos normales Una normal Que sale fuera del pizarrón O fuera del papel Y una normal Que sale adentro La normal Este sentido Este sentido de circulación Me define Que la normal Que sale fuera del papel Es la positiva ¿Sí? Entonces Todas las corrientes Que apuntan En la dirección De la normal positiva Van a ser Corrientes positivas Si yo tuviera una corriente Ahora vamos a hacer Una serie de ejemplos Si yo tuviera una corriente Que Que viene de arriba ¿No? Viene de arriba Pincha en el papel Y sale para abajo Del papel En este caso Esa corriente Va a ser negativa Ese es el teorema de Amper ¿Sí? Si tuviera dos corrientes Que pincha en la superficie Si tenés Dos corrientes Que pincha en la superficie Bueno Se suman Se suman Ahora vamos a hacerlo Ahora vamos a hacer Una serie de ejemplos Vamos a escribir eso Vamos a hacer así Vamos a poner Una corriente y uno Así Una corriente y dos Una corriente A ver que podemos poner Una Vamos a poner una espira acá Una corriente y tres En espira ¿No? Y voy a hacer con otro color Esperen que voy a buscar Otro color Acá tengo otro color Vamos a hacer Distintas curvas Voy a tomar una curva Una curva así ¿Sí? Una curva así Que pasa por Fíjense La corriente Pasa por arriba ¿No? Vamos a decir Que la corriente Pincha en este lugar La circulación Que voy a tomar Va a ser esta ¿Sí? Después voy a tomar Una curva Una curva así Por ejemplo Que acá pasa por atrás Voy a hacer punteadito esto Acá pasa por atrás Y vemos que La corriente dos Pincha acá Y pincha acá Y voy a tomar Este sentido de circulación Esta vamos a llamarla Curva uno Esta la vamos a llamar Curva dos Voy a poner por acá Una curva tres Así Lo que está en azul Lo que está en azul Ustedes ven el azul ¿No? ¿O no se ve el azul? Sí, se ve Se ve el azul y el negro Sí, sí, sí Lo que está en azul Son las curvas Que yo voy a tomar Que son curvas Son curvas imaginarias Que yo voy a tomar Para Calcular la ley de Amper Y voy a tomar Una curva cuatro Que va a ser así Vamos a tomar una curva cuatro Así Vamos a tomar este sentido De circulación De la curva cuatro ¿Lo ven esto? Las que están en azul Son curvas imaginarias Y tengo tres corrientes Mi sistema físico Está formado Por estas tres corrientes Las tres corrientes Están funcionando a la vez Lo que vamos a hacer Es la circulación Fíjense Del campo magnético El campo magnético Tengo generado Por todas estas corrientes Todas estas corrientes Generan campo magnético Voy a hacer la circulación Del campo magnético En la curva uno La curva uno Es esta Fíjense La que dibujé acá ¿Cuáles son las corrientes Que pinchan La superficie Donde se apoya La curva uno? Bueno Tengo una sola La corriente dos La corriente uno Y la corriente tres No influyen En la circulación Pero si yo quisiera Calcular por ejemplo El campo magnético En este punto Vamos a decir esto Yo quiero calcular El campo magnético En este punto ¿Qué corrientes Se influyen? Si quiero calcular Vamos a llamarlo Punto A ¿Qué corrientes Se influyen En el campo En el cálculo Del campo magnético En el punto A? O sea El campo magnético Del punto A ¿De qué depende? Bueno De todas las corrientes Que haya ¿No? ¿Correcto? O sea La corriente dos Influye en el punto A Sí La corriente uno Influye en el punto A Sí La corriente tres Influye en el punto A Sí Todas las corrientes Influyen Pero lo que es El teorema El teorema de Ampere La ley de Ampere Es que Para calcular la circulación Lo único que importa Son Las corrientes Que pinchan A la superficie Donde se apoya La curva Fíjense Yo tomé Este sentido De circulación ¿No? ¿Lo ven El sentido de circulación De la curva uno? Acá está dado Por esta flecha Esta flecha Me indica El sentido de circulación De la curva uno La corriente dos ¿Es positiva o negativa? De acuerdo a este sentido De circulación Fíjense que la corriente dos Viene de arriba Pincha Y se va por abajo ¿No? Es negativa Es negativa Entonces fíjense La circulación La circulación Del campo magnético En La curva uno Es M0 por I2 Nada más ¿Sí? Repito lo que dije antes El campo magnético Del punto A El campo magnético Del punto B ¿Depende solo de I2? No No depende solo de I2 ¿Depende de I2? Depende de I1 De la distancia Que haya I1 Depende de I3 De la distancia Que haya I3 Pero la circulación No La circulación La ley de Ampere Dice que la circulación Solo depende de la corriente Que atraviesa la superficie ¿Me siguen chicos? ¿Entienden? Ahora hacemos Las otras integrales Yo no entendí Cómo te das cuenta El signo Si es positivo O negativo Bien A ver cómo te lo dibujo Mirá Vos me ves el video En ahí ¿No? Me ves Mi mano En la Fíjate Puso la mano derecha El sentido de circulación Me define La normal positiva El dedo gordo ¿Lo ves el dedo gordo ahí mío? Sí Sí, sí El dedo gordo Me define Entonces fíjate Acá Espera Voy a hacer esto Permíteme hacer esto Voy a sacar Este Este papel Voy a dibujar grande La curva La curva 1 Mirá Acá dibujo la curva 1 ¿Sí? La estoy dibujando La ves Ahí Espera Ahí no se ve Ahí está Esa es la curva 1 Fíjate Voy a poner de nuevo el papel Para Fíjense la curva 1 Cómo está La corriente 2 ¿Qué hace? Pincha Y se va para abajo O sea La corriente 2 Si querés Es algo que pincha así La ves Mirá Mirá mi lapicera Ahí no se ve Ahí A ver si se ve La corriente 2 Es una corriente Que está pinchando A la curva De arriba Para abajo ¿La ves? Es una corriente Que va para abajo Del papel ¿Sí? Bueno Fíjate Ahora yo tomo El sentido de circulación De la curva 1 Es este ¿No? Entonces ¿Cuál es la normal positiva? Para esta curva 1 ¿Para dónde es la normal positiva? Para la curva 1 ¿Para afuera? Para afuera Para afuera del papel La normal positiva La voy a dibujar así Ustedes conocen esta anotación ¿No? Cuando es el puntito Es para afuera Y cuando es cruz Es para adentro del papel Eso sí saben ¿Lo vieron alguna vez? Sí Sí, sí Bueno Entonces fíjate La normal De acuerdo a este sentido De circulación Que yo estoy tomando La normal Va para afuera del papel Es positiva La corriente 2 Entonces La corriente 2 Entonces Es negativa ¿Sí? Porque va para abajo ¿Sí? Perfecto, gracias ¿Me entendiste, Sofía? Sí, sí, sí Gracias Bueno Vamos a ver entonces Los otros ejemplos De circulaciones Vamos por acá Vamos a escribir La circulación La circulación ¿Cómo estamos con la? Uy, me estoy Estoy perdiendo mucho tiempo Bueno Igual la explicación Esta está buena Estoy hablando Un montón de esto Pero creo que hay que Entenderlo bien La circulación Del campo En la curva 2 ¿Sí? Bueno La curva 2 es esta Miren La curva 2 es esta ¿La ven la curva 2? Acá está el sentido De circulación Vamos a escribirlo Para que quede bien claro El sentido de circulación Es este ¿Sí? Ahí está El sentido de circulación Fíjense Ahora En este sentido De circulación Que yo estoy tomando La corriente La corriente 2 Que era esta ¿No? Esta es la corriente 2 ¿La ven? Pincha A la superficie La corriente 2 Pincha o no? Pincha Y la corriente 1 También pincha O sea Los que van a influir Ahora Van a ser las dos corrientes La I1 La I2 La I1 y la I2 Fíjense En el sentido de circulación Que yo estoy tomando La I2 ¿Es positiva o negativa? Positiva Positiva Ahora nos queda Musero Por I2 Y la corriente I1 Que va para el otro lado Es negativa ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿Sí o no? Sí, sí Bien Bueno Ustedes si no entienden Me paran ¿Eh? Yo voy lento Porque sé que a veces Es medio complicado Entre la red El sonido Que se cuelga Que va más lento Vamos a hacer esto Ahora Vamos a hacer la circulación Del campo magnético En la curva 3 Pero antes de hacer esto Quiero que me digan Si yo quiero que Recuerde el campo magnético Acá En este punto Vamos a llamarlo Punto D ¿Qué corrientes influyen? En el punto D Todas Todas influyen Influye la I1 La distancia En la que esté La I2 La distancia La I3 La distancia Pero ¿Qué es lo que Dice la ley de Ampere? La ley de Ampere dice que Para calcular la circulación A usted Le dice así La ley de Ampere A usted lo único que le importa Tiene que ser ¿Qué corrientes pinchan La superficie? Y entonces ¿Qué vamos a decir acá? La circulación de B En esta curva 3 ¿Cuánto es? Cero Cero A pesar de que el campo Del que el campo En todos los puntos Depende de las tres corrientes ¿Vieron? Es muy parecido Al teorema de Gauss En ese sentido ¿No? Porque el teorema de Gauss Dice que Lo que influye En el flujo Del campo eléctrico Son las Es las cargas Encerradas No importa La carga que haya afuera Solo importa La carga encerrada Bueno acá pasa lo mismo Acá lo único Lo que influye Son las corrientes Que pinchan en esa superficie Bueno vamos a terminar Con estos ejemplos Y después vamos a hacer Un ejemplo en serio Esto tenganlo presente Porque la ley de Ampere Vale siempre ¿No? Nosotros La vamos a poder usar Para calcular El campo magnético Solamente En las situaciones De alta simetría Donde podamos Inferir Como es el campo ¿No? Y Encontremos ¿Cuál es la idea? ¿Qué les parece a ustedes? Si yo quiero Quiero obtener algo A ver Me vengo acá Quiero obtener algo Que es una incógnita El B ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tratar De sacar fuera De la integral ¿No? Tengo que sacar Es igual que el teorema De Gauss ¿Qué tengo que tratar De ver? Encontrar una curva Que ve Que el campo magnético B sea como En esa curva Para poder usarlo ¿No? ¿Qué tendría que ¿Qué tendría que pasar Con el campo magnético? Si lo quiero sacar Fuera de la integral Constante Tiene que ser constante Entonces tengo que Encontrar una curva Conveniente Para que el campo Sea constante ¿Sí? Bueno Vamos a ver ¿Qué pasa acá? Con la circulación Del campo magnético En la curva 4 Fíjense La curva 4 Tiene este sentido De circulación Entonces Este sentido De circulación Me dice Que La corriente 3 ¿Qué signo tiene? Pincha acá La corriente 3 ¿Cómo va? Positiva Positiva Exactamente O sea Fíjense que la circulación Del campo magnético En la curva 4 Es mu 0 por i3 ¿Lo ven? ¿Se entiende esto? Con estos ejemplos De alguna manera Indiqué En qué circunstancias Tenemos Que plantear Tenemos que plantear La ley de Ampere O sea Lo único que influye Es la superficie ¿Qué corrientes Pinchan la superficie Donde se apoya la curva? Es una superficie abierta Ahora, ¿no? Una pregunta Dale ¿Estás asumiendo ahí Que la normal Es siempre Perpendicular A la superficie? Dado un sentido Dado un sentido De circulación Dado un sentido De circulación ¿Sí? Vos tenés De alguna manera Una normal Que es la definida Positiva ¿No? Sí Quise decir la corriente Que no siempre Está en la dirección De la normal No siempre Por ejemplo El caso que vimos Es el caso De la curva 1 Fíjate que ahí La circulación Hace que La normal Vaya para Para arriba ¿No? No sé si se ve acá La normal es así acá Con esta circulación No sé si ves No, me estoy jugando Con la mano La normal es así acá La voy a dibujar acá Sí, sí Lo que digo es que No siempre es paralela No No, no, no Pero no importa No importa eso No importa Lo que importa Es el sentido No, no Acuérdate que la corriente La corriente es un escalar La corriente es un escalar Entonces El sentido que tiene La corriente además No es que tengas que hacer Un producto vectorial O un producto escalar ahí Claro, claro ¿Está bien? Gracias De nada Este O sea La corriente puede ser Positiva o negativa Dependiendo del sentido De circulación Eso es lo que voy No hay que usar ningún seno Ni coseno Ni nada de eso ¿Está bien? ¿Sí? Bueno Eh ¿Algo otra pregunta Que tengan para Aplicación de la ley de Amper? ¿No hay preguntas? Bueno Vamos a hacer un ejemplo Pero para Antes de hacer el ejemplo Hay un ejemplo Muy 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 típico Y muy importante Que Es el Calcular el campo magnético De una densidad Volumétrica De corriente ¿No? Vamos a repasar eso Primero ¿Se acuerdan cuando definimos Este Cuando hablamos de la ley La ley de Ohm No sé si se acuerdan Eso Eso Lo vamos a escribir Si yo tengo Tengo un cilindro ¿No? Tengo un cilindro Por el que circula Corriente En todo el volumen ¿No? Este Habíamos definido Una densidad Que circulaba Por todo el interior Del cilindro ¿Se acuerdan? Que le habíamos puesto La letra J Y la habíamos llamado Densidad De corriente ¿Si? O sea Yo tengo una corriente Acá Esto cuando Hablamos de la ley de Ohm Fíjense En los apuntes Yo tengo una corriente Que circula Por todo Por todo El volumen Del cilindro Fíjense Que la densidad De corriente Es un vector La corriente No La corriente Es un escalar Pero la densidad De corriente Es un vector No sé si se acuerdan De esto Por eso quiero repasarlo La densidad De corriente ¿Qué es? Es la cantidad De corriente Por unidad De superficie ¿Qué superficie? Esta La superficie Perpendicular Y por alguna dirección Por ejemplo No sé si Yo llamo a este Eje Z Si este es el eje Z Vamos a poner Ahí me estoy yendo Del papel ahí Si este es el eje Z Voy a correr un poquito así Le vamos a poner así ¿No? Caversor ¿Está bien? Esto es la definición De la densidad De corriente J ¿Eso qué quiere decir? Es la corriente Que circula por un volumen ¿En qué unidad De semi de J? Amperso Amper sobre metro cuadrado ¿Está bien? Amper sobre metro cuadrado ¿Está bien? Este O sea Fíjense que Si yo tengo un J De no sé 4 amper metro cuadrado Y tengo una superficie De medio metro cuadrado La corriente total Va a ser 2 2 amperes ¿No? Entonces El primer ejemplo Que quiero Que hagamos Bueno Hay un ejemplo Que es bastante trivial Que es tomar el hilo infinito Ese ejemplo Es muy fácil Para calcular la ley de Amper Porque En el hilo infinito En el hilo infinito Si yo les diría Bueno Calcúleme La La El campo magnético Del hilo infinito Usando la ley de Amper ¿No? ¿Qué curva Habría que tomar? Si yo tengo el hilo infinito ¿Qué curva Tomarían ustedes? Voy a escribirlo acá Y lo hacemos Por si hay dudas Yo tengo un hilo infinito Es como que estoy volviendo Volviendo para atrás Ahora quiero calcular el campo De un hilo infinito Usando la ley de Amper ¿Puedo? Bueno Lo primero que tengo que preguntarme Es La ley de Amper Vale siempre ¿Puedo encontrar una curva? ¿Puedo encontrar una curva de Amper Que el campo sea constante En En esa curva? ¿Qué curva tengo que tomar? Circunferencia ¿Cómo? Circunferencia ¿Cómo es circunferencia? Claro Es lo que hicimos recién ¿No? De alguna manera estoy Como mordiéndome la cola Porque yo demostré el teorema de Amper Usando el hilo infinito Y ahora les pregunto ¿Cómo calculamos el campo Del hilo infinito Usando la ley de Amper? Pero claro Esto en realidad Yo tomo una circunferencia De radio ro ¿Sí? ¿Y qué sé? Bueno Por una cuestión de simetría Sé que Todos los puntos Del campo ¿No? Sobre esta Sobre esta curva Tienen el mismo módulo Es más Yo sé que el campo Ya lo sabemos El campo tiene la dirección Del phi-versor ¿No? Entonces Si yo quisiera calcular El campo De un hilo infinito Usando la ley de Amper Digo La circulación De B En esta curva cerrada Circular Tiene que ser igual a Musero Por I ¿No? Bueno Si yo tomo Este sentido de circulación La corriente Pincha acá ¿Qué signo tiene Esa corriente? Positiva Positiva O sea Directamente es Musero por I ¿Está bien? ¿Y qué voy a hacer ahora? Bueno Yo sé que El diferencial L ¿Cómo lo voy a escribir? En una curva circular En una curva circular Dijimos que era Ro Por D phi Por phi-versor Y El campo de más Es B Por phi-versor El campo en principio No lo conozco Digámoslo así El campo no lo conozco Y lo quiero calcular de acá Dijimos que la circulación La tengo que hacer Entre 0 y 2 pi Bueno Phi-versor Por phi-versor Eso vale 1 ¿No? El campo Por una cuestión de simetría Yo sé que Todos los puntos del campo ¿No? Todos los puntos que Está sobre la circunferencia Tienen el mismo valor de campo ¿No? Si yo fíjense Lo miro desde arriba Si yo miro el hilo infinito Desde arriba Si yo me paro en este punto O me paro en este punto A la misma distancia O me paro en este punto A la misma distancia Son todos los puntos equivalentes ¿No? ¿Sí o no? Entonces yo voy a esperar Que el módulo del campo En todos estos puntos Sea constante Entonces lo puedo sacar Fuera de la integral Me queda B Por Ro Que es constante En una curva Igual a la integral De 0 a 2 pi Por la diferencia del fi ¿No? Y bueno Acá me queda B Por Ro Por 2 pi La integral de 0 a 2 pi De la diferencia del fi Es 2 pi Es mu 0 por i ¿No? ¿Está bien eso? Entonces de acá Obtenemos Lo que ya sabíamos Que vimos la vez pasada Yo esto Esto se lo demostré La vez pasada Usando la ley De Biel de Savard O sea La ley de Ampere Se puede usar Para el hilo infinito Para obtener Lo que ya conocíamos ¿Sí? ¿Me siguen chicos O se perdieron? ¿Entienden Lo que dice? Acá ¿Están ahí? Yo lo entendí muy bien ¿Por qué el campo Era constante? Bueno Fijate Yo tengo un hilo infinito Lo ves acá Este hilo infinito Sale fuera del papel Yo me paro En un punto cualquiera A una distancia Ro ¿Sí? Yo espero Que el campo Vaya en dirección fi ¿No? Ahora Si me paro A otro ángulo A la misma distancia Ro Por una cuestión De simetría El campo Tiene que ser el mismo Porque yo esto Lo puedo rotar ¿No? Yo roto Si yo roto Todo esto Obtengo el mismo campo Son todos los puntos Son equivalentes No pasaría lo mismo Si yo me muevo Más alejado Si yo me muevo Más alejado Espero que el campo Sea más chico Entonces Sobre la curva Sobre una circunferencia Centrada en la corriente Yo espero que el campo Tenga el mismo módulo En todos En todos Los puntos De la circunferencia ¿Me seguís? Sí Sí Bien Bueno Lo que vamos a hacer ahora Vamos a calcular El campo magnético Para Un cilindro Por el que circula Una corriente J O sea El esquema sería este En perspectiva Sería esto Yo tengo Igual Una duda ¿Vos calcularás el campo Para un punto exacto? ¿Para la mitad de un recorrido? Eso es lo que no entendí ¿Para qué calcularás el G? ¿Pero para qué? En este problema ¿Me decís? En esto Sí Yo lo que hago es Es igual que la ley de Gauss ¿No? Yo lo que tengo que hacer Dada una configuración determinada O sea Acá la configuración más fácil Es decir Tengo una corriente Una corriente infinita Dada una configuración Lo que tenés que hacer Es encontrar Una curva Para usar la ley de Ampere En el caso de un hilo infinito La curva que voy a tomar Es una circunferencia De radio Rho ¿Sí? Entonces Lo que hago Es Para esta circunferencia De radio Rho Por una cuestión de simetría Yo digo Bueno Todos los puntos De la circunferencia Tienen el mismo Módulo de campo ¿Sí? Entonces Hago la integral Fijate que el Rho Que estoy poniendo acá Es una constante ¿No? En la integral ¿Lo ves? ¿Sí o no? Es constante Puede salir fuera de la integral El B También sale fuera de la integral ¿Y por qué? ¿Cómo me aseguro eso? ¿Por qué digo que el B Es constante? Bueno Porque Todos los puntos Este punto Este punto Y este punto Es equivalente Son todos Físicamente No puedo diferenciar Un punto de otro Si me paro En una circunferencia Centrada en la corriente ¿Te das cuenta? Sí, sí Eso sí Bueno Muy bien ¿Alguna otra pregunta Del hilo infinito Resuelto por Amper? ¿No? Pregunten No se queden con tu Y lo que sacaste Es el módulo O sea Sí Por eso Lo que sacaste Es el módulo Pero fíjate que Nosotros sabíamos Esto en realidad Es como la ley Como la ley de Gauss La ley de Gauss Sacás el módulo Vos tenés que inferir Tenés que saber ¿Cuál es la dirección Del campo? ¿Por qué tengo que saberla? Bueno Porque necesariamente Necesito Hacer un integral En una curva determinada Entonces yo necesito Saber cómo es Cómo es el campo Fíjate En el caso de Te voy a decir Discúlpeme Que voy para atrás Pero igual Igual vamos repasando Cosas que son Para el parcial Cuando yo tengo Un plano infinito En Cargado Cargado En electrostática En electrostática Si yo me paro En un plano Vamos a poner un plano infinito Si yo me paro Me paro En En un punto determinado ¿Sí? ¿Cómo Cómo es el campo eléctrico? Primero Un plano infinito ¿Lo puedo resolver Usando la ley de Gauss? Sí ¿Y qué tengo que encontrar Para un plano infinito Si quiero usar la ley de Gauss? La ley de Gauss ¿Qué dice? El flujo del campo eléctrico En una superficie cerrada ¿No? Tengo que encontrar Una superficie conveniente ¿Y para eso ¿Qué tengo que hacer? Tengo que inferir O tengo que saber Cómo es el campo eléctrico En este punto ¿Cómo espero que sea El campo eléctrico? Perpendicular ¿Sí? Sí ¿Por qué? Porque lo que hago Es decir Bueno Claro Se me cancelan las componentes ¿No? Las componentes así Entonces yo sé Que el campo es así ¿No? ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Correcto? Sí ¿Qué pasa si yo me muevo A la misma distancia? En Este plano es infinito Y me muevo Manteniendo la distancia ¿Qué espero acá? Con el campo eléctrico Si el campo es así Y yo mantengo La distancia ¿Qué es lo que voy a esperar acá? ¿Cómo será el campo En estos puntos Que estoy dibujando A la derecha? Es igual Iguales ¿No? Por una cuestión De simetría Este punto Físicamente Es equivalente a este Es equivalente a este Es equivalente a este ¿No? Y lo mismo pasa Si yo me muevo Perpendicular Para arriba Del papel ¿No? Entonces la superficie Que voy a encontrar acá Es por ejemplo Una superficie Circular ¿No? O sea Voy a tomar un cilindro ¿No? Para el plano infinito Tomamos por ejemplo Un cilindro O puedo tomar un Para el epípedo Pero lo importante Es que Cuando usas el teorema De Gauss Tenés que saber Tenés que saber Cuál es la superficie Que tengo que tomar Conveniente Donde el campo Sea constante En la superficie El módulo del campo Bueno Acá pasa algo similar Yo tengo que tomar Una curva conveniente ¿Si? Donde yo me asegure Que todos los puntos Son equivalentes ¿No? ¿Se dan cuenta? ¿Si o no? Si Bueno Volvamos entonces Al problema que queremos plantear Yo tengo una corriente J Que va Para arriba Acá por ejemplo ¿No? Puedo decir J No sé Vamos a decir Que es 10 Amper por metro cuadrado Yo voy a llamar a este Eje Z A ver si ve esto Acá en el pizarrón Si Esto lo llamo eje Z Si yo lo miro Desde arriba Chicos Vamos a O sea el J Lo voy a escribir así 10 Amper Metro cuadrado Por K versor Che la letra Me la entienden ¿No? O estoy siendo Desprolijo Con la letra No si Se entiende Después de una hora Lo pregunté Porque Mi letra No es muy prolija Pero bueno Este Bueno Visto desde arriba Vamos a mirar el cilindro Desde arriba O sea El cilindro está acá Lo ven el cilindro Sale fuera del papel Sale Sale para arriba ¿No? El J Es un vector Que apunta hacia arriba ¿Lo ven el J acá? ¿Si? Yo digo Bueno Ustedes tienen Este J Quiero que me calcule El campo magnético En todo punto del espacio Eso es lo que vamos a hacer Usando la ley de Amper Fíjense que Esta es una situación De alta simetría ¿No? Tiene alta simetría ¿Qué tengo que hacer Para usar la ley de Amper? ¿Cuál es el primer paso Que tengo que hacer? Analizar el campo Analizar el campo Entonces nos vamos a parar En un punto cualquiera Me voy a parar En un punto por acá Tengo que pensar Cómo es el campo En ese punto ¿Y cómo lo puedo pensar? Bueno Lo puedo pensar Porque A ver Un J Una J Es una superposición De un montón de hilos ¿No? Yo tengo un montón de hilos Infinitos hilos Que salen para arriba ¿No? Fíjense Este hilo Me da un J Me da un campo ¿En qué dirección? Si sale Si sale Si sale del papel ¿Para dónde va? El campo Debido a este de acá ¿Para arriba? Para arriba ¿Lo ven todos eso? ¿No? O sea La corriente sale del papel El campo va para arriba Debido a este ¿Cómo será el campo? A este hilo de acá Estoy pensando Distintos hilos ¿Cómo será? El mismo No, el mismo no Tiene que ser Perpendicular ¿No? O sea Vos cuando tenés Una corriente El campo Es perpendicular A la dirección Que estás tomando ¿No? O sea Que el campo acá Será así ¿Sí? ¿Sí o no? Debido a este A este que está acá Si quieren lo hago con otro color Para que quede claro Debido a este Tengo este campo Lo interesante es que Dado un hilo Tengo un simétrico por acá Acá tengo un simétrico Que genera También un campo Este En este sentido ¿No? ¿Lo ven? De tal manera que Dado Digamos Todos los campos Que estén Sobre este eje Todas las corrientes Que estén En este eje Generan un campo Para arriba Los que están Fuera del eje Generan un campo Que es un poco Oblicuo Al de arriba Pero tienen un simétrico De tal manera que Cuando yo superponga Todos los campos El campo Total En ese punto ¿Cómo va a ser? Solo hacia arriba Solo hacia arriba Exactamente Solo hacia arriba ¿Está bien? O sea Acá estamos Infiriendo ¿No? Infiriendo Cómo es el campo Magnético ¿Y qué espero Que pase con el campo Magnético Si yo me alejo? Sea menor Sea menor Exactamente Eso es lo que vamos A chequear ¿No? Vamos a ver Que es menor ¿Sí? Ahora fíjense Yo me paré En un determinado Radio A una cierta Distancia ¿Qué pasa Si yo mantengo La distancia Me muevo En una suminferencia Mantiendo la distancia Alguien que quiera Entrar Medio tarde Pero lo admitimos ¿Qué pasa? ¿Qué pero Con el campo? A ver Este punto de acá ¿Es equivalente A este punto de acá? Sí Porque esta es A la misma distancia Estoy a la misma distancia Lo que ve Un observador Padrón En este punto Es lo mismo Que lo que ve Este Ve El cilindro infinito Entonces El campo El campo magnético En este punto ¿Cómo espero que sea? En valor Comparado con este Igual en módulo Igual en módulo ¿Se dan cuenta? Igual en módulo ¿Sí? ¿Se entiende chicos? Eso Entonces la pregunta es Quiero usar la ley de Ampere Quiero usar la ley de Ampere ¿Qué curva voy a tomar? Una circular Una circular Exactamente Si alguien no lo entiende Por favor me lo dice Voy a tratar de escribirlo bien Profe Una pregunta O sea La dirección ahí ¿Qué lo hiciste? ¿Con regla de mano derecha? Exactamente El dedo gordo El dedo gordo Hacerlo con tu mano Porque Yo no Ustedes me están viendo Están viendo Bien esto ¿No? Porque a veces Se ve invertido Creo que no Me parece que se ve No, no Se ve bien Se ve bien Fíjate Si ponés Si ponés El dedo gordo Para arriba del papel La mano derecha Te da para arriba En este punto ¿No? ¿Sí o no? Creo O sea No entiendo Cómo llego para arriba Mirá Poné el dedo No sé si ves mi imagen Ahí se ve ¿No? Ponele que Este es el papel Mirá Acá está el papel Esperá Voy a tomar este papel Acá está el papel Mirá ¿Lo ves el papel? Sí Pongo el dedo gordo ¿Ves mi mano? Ahí sí Sí En dirección El dedo gordo En dirección de la corriente Y la mano derecha siempre Me da el campo ¿Lo ves como Los dedos de mi mano Me dan el campo? Sí ¿Se ve? ¿Se ve bien eso? Sí Creo que sí Yo saben que en física Uno también hay que hacer cosas De producto vectorial Y en un momento Estuve con unos chicos Explicando producto vectorial Y no sé por qué Me daba En espejo Creo que acá no da en espejo ¿No? ¿Da bien esto? No sé qué configuración Toqué de la compu Y me daban espejo Un desastre Cualquier cosa Entonces yo lo que decía Mano derecha Era mano izquierda En realidad Pero se ve bien ahora ¿Sí o no? Sí, ahí se ve bien Bueno Entonces a ver Todo el mundo se da cuenta Que la curva que voy a tomar Es una curva De radio Ro ¿Sí? Es una curva de radio Voy a usar la ley Ampera acá Voy a hacer esto Voy a hacer esto Y voy a tomar esta curva De radio Ro Fíjense Yo estoy infiriendo acá Algo muy importante Que es la dirección Y el sentido Del campo magnético Fíjense una cosa importante Si yo pongo por ejemplo Esto lo llamo Eje A ver Esto lo llamo Eje X Esto lo llamo Eje Y ¿Sí? Y voy a llamar Al eje que sale Del papel Eje Z Este ¿Sí? ¿Está bien eso? ¿Qué dirección tiene Este campo? ¿Sí? De acuerdo A los ejes Que estoy tomando ahí Hice una trampa acá O sea Fíjense Acá tengo el eje X Acá tengo el eje Y Y el eje Z El campo que tiene Tiene esta dirección ¿No? ¿Qué dirección es esta? ¿La dirección de qué versor? ¿De phi? Sí En realidad No es exactamente De phi Este ¿Porque El phi ¿Eh? ¿No sería Roversor? No El roversor Fíjate Vamos a escribirlo acá Voy a escribir X E Y El roversor es este ¿No? Este es el roversor Una consulta ¿El Z ¿Por qué está saliendo? ¿No sería entrante? Ah Sí Tenés razón Estoy haciendo el lío Entonces X por Y Entonces vamos a hacer así Discúlpeme Que Voy a cambiar esto Para que me quede No es menos tíversor Claro Voy a hacer así X por Y Tenés razón ¿Quién habló? Sofía Pero antes Que una chica Que se dio cuenta de esto Que el profesor se equivocó acá Muy bien ¿Quién era? Sofía Estuviste bien Claro Justamente Yo insisto en esto Y acá lo explico Luego al revés X por Y Me tiene que dar Z Entonces Ahí está Bueno Bueno Entonces Si hacemos eso Si esto Este es el eje X Perdón Ahí no se está viendo Si este es el eje X Este es el eje Y El roversor es esto ¿No? ¿Sí o no? ¿Y el fi versor? ¿Cómo era? ¿Cómo es el fi versor acá? ¿Para dónde va? De X a Y El café perpendicular El ro Es así ¿No? El fi versor ¿Sí o no? Sí, sí Es así Bueno En este análisis Que nosotros hicimos En este análisis Con los dedos Que nosotros hicimos Donde inferimos Cómo es El campo magnético Yo estoy diciendo Implícitamente Estoy diciendo Cuál es la dirección Del campo magnético ¿Cuál es la dirección? ¿Qué estoy diciendo acá? ¿El campo magnético vale qué? ¿Qué dirección tiene? Bueno Tiene un valor Que no sé cuál es Pero tiene una dirección ¿Cuál es la dirección Que estoy tomando acá? O que estoy Descubriendo acá ¿Qué dirección tiene El campo magnético acá? Fiverzor 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 ¿Sí o no? ¿Lo entienden todos? Esto Nadie me lo va a decir Lo tengo que analizar yo Con el análisis Que hice recién ¿Sí o no? No tiene la dirección De Rho ¿No? No sé quién dijo Rho Pero no tiene la dirección De Rho Tiene la dirección De Fi ¿Sí chicos? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí, sí, sí Sí Muy bien Entonces la circulación Voy a seguir por acá La circulación La voy a escribir así Perdón Vamos a hacer esto Voy a escribir El campo magnético Lo pongo así El diferencial L ¿Cómo voy a escribir ¿Cómo voy a escribir El diferencial L acá? Estoy tomando una curva Circular Entonces el diferencial L ¿Cómo lo voy a poner? ¿Cómo lo pusimos recién? En que R por diferencial I Por diferencial FI En FI Exactamente Así escribimos El diferencial L En una curva Y la integral La voy a hacer Entre qué y qué Entre qué límites Entre 0 y 2P Entre 0 y 2P Muy bien Esto tendría que ser Igual a musero Por la corriente Que atraviesa Esta superficie Y sonamos acá Porque yo tengo J ¿Cómo calculo La corriente Que atraviesa Esta superficie? Bueno La corriente Que atraviesa La superficie Es la corriente Total Que pasa por el cilindro ¿Cómo puedo hacer? Vamos a suponer Que el cilindro Tiene radio A ¿Sí? Vamos a ponerle Que A Es 10 centímetros ¿Sí? Y yo A mí me dan el J ¿Cómo calculo La corriente Total Que atraviesa Esa superficie? ¿Qué hago? El J Por la superficie Exactamente Voy a poner 10 ampermetro Por la superficie De Una circunferencia Pi Por 0 Era 10 centímetros O sea Pongo 0,1 Al cuadrado ¿Está bien? Y esto me va a dar La corriente total ¿Qué me da esto? 0,1 Al cuadrado Es 0,01 Así que esto me parece Que da Pi es 3,14 Da 0 3,14 amperes ¿Da eso? ¿Está bien ¿Está bien La cuenta que hice? Chicos ¿Sí o no? Sí Bueno Bueno y acá ¿Cómo se obtiene? Bueno acá Entonces saco el B afuera Saco el Rho afuera ¿Por qué? Porque en esta curva El Rho es una constante Y me queda la integral Entre 0 y 2pi De diferencial fi Que es 2pi Y esto es mu cero Por la corriente Que es 0,314 amperes Entonces de acá voy a sacar Cuanto vale el campo magnético El campo magnético es Mu cero Sobre Por 0,314 amperes Divido 2pi rho Por phi versor ¿Sí? Esto que yo obtuve Es el campo magnético En todo punto del espacio ¿O dónde puedo aplicar todo esto? ¿En qué circunstancias lo puedo usar? ¿No sería solo en la curva En la curva de Rho? Cuando el campo es constante O sea yo calcule Calcule para Rho Ahora este Rho Es un Rho variable Yo este Rho Ahora puedo hacer una curva Una curva más grande Una curva de radio El doble de Rho Y la cuenta es la misma ¿Sí o no? Sí Entonces esto es válido Para todo Rho Donde pueda aplicar esto Y lo puedo aplicar Para cualquier curva No, para cualquiera no ¿Por qué? Porque yo tengo una curva Que está por adentro Una curva que está por adentro Del cilindro No vale todo el análisis Que hicimos Entonces esto yo lo puedo hacer Para cualquier Rho Que sea mayor A A Mayor o igual que A ¿Está bien? Mayor o igual al radio Al radio Del cilindro Una pregunta ¿Tiene que ser cerrada la curva? Sí, obvio Tiene que ser cerrada Sí, sí Estamos tomando una curva cerrada El teorema de Ampere Te dice que la curva Tiene que ser cerrada Fíjate que está acá ¿No? Teorema de Ampere Dice curva cerrada Siempre curva cerrada No puedes tomar una curva abierta Puede ser una curva cerrada Formada por tramos distintos Eso sí se puede Pero tiene que ser cerrada ¿Sí? Profe Si quisieras hacer el caso inverso De considerarlo adentro Bueno, ahora lo vamos a hacer justamente Vamos a hacerlo adentro Vamos a calcularlo adentro Si yo lo calculo adentro ¿No entendí cuando igualaste ahí la ecuación? Sí ¿De dónde sale el disampere por pi? Bueno, el J El J, fíjate El J es la densidad de corriente El J se define Fíjate Es la cantidad de corriente Por unidad de superficie ¿No? Si yo quiero calcular Este La corriente Como esto es todo constante Si no habría que integrar Pero en este caso ¿Qué es constante? La corriente es J por S directamente ¿Sí? De acá lo despejo En general En general Vos la corriente Tendrías que hacer un integral de superficie Si la corriente Si la corriente no es constante Tendría que hacer un integral de superficie Pero en este caso Como la corriente Como el J es constante Como el J es constante Directamente la corriente es J por S ¿Sí? Ahí está, ahora sí Bueno, justamente eso Eso me viene bien Porque ahora Lo que queremos hacer es calcular Usar la ley Ampere En el interior Del cilindro Entonces tengo que inferir Cómo será el campo Por ejemplo Si yo me paro acá En este punto No sé si todos lo ven ¿Cómo será el campo en este punto? ¿Cómo espero que sea el campo en ese punto? Bueno, tengo que analizarlo Digo, bueno Debido a este A este de acá Tengo una corriente así Tengo un campo así para arriba ¿No? ¿Sí? Y puedo hacer el mismo análisis que antes Dado un hilo cualquiera Tengo uno simétrico De tal manera que la suma Me sigue dando para arriba ¿No? O sea Yo voy a inferir que el campo El campo también en ese punto Va para arriba Y fíjense que todos los puntos Que yo ponga sobre una circunferencia Son todos equivalentes ¿No? ¿Lo ven acá? ¿Ven la circunferencia que estoy dibujando en azul? Todos estos puntos van a ser equivalentes Entonces Cuando yo tenga Tenga una circunferencia De radio ro Una circunferencia de radio ro Esperen que ahí se ve Sí Ro menor que A ¿Sí? Voy a decir Bueno También para adentro Voy a usar una circunferencia También para adentro Voy a usar una circunferencia Y también para adentro Espero Que el campo magnético Vaya en dirección phi ¿Sí? O sea que la integral Que tengo que hacer Cuando ro Es menor que A Es la misma integral Que habíamos hecho antes La integral entre 0 y 2 pi De B Por diferencial phi Por ro Diferencial phi Por phi versor Y esto tiene que ser igual a mu 0 Por la corriente ¿Qué corriente? La corriente Que atraviesa Esta superficie Que no es toda ahora No es toda ahora ¿Cómo la calculo Esa corriente ahora? La circunferencia Tiene radio ro ¿Cómo calculo La corriente Que atraviesa Esa superficie ¿Qué puedo hacer? Tenemos J por S J por S Pero ahora S No es No uso el radio A Uso el radio ro ¿No? O sea pongo J que es 10 amper Sobre metro cuadrado Y la superficie De esa circunferencia Que tiene radio ro Entonces voy a poner pi Por ro cuadrado ¿Sí? ¿Está bien chicos? Voy pasando para acá Fíjense que Sí Ese lo tomamos como superficie No como volumen Claro La densidad de corriente Siempre se define Por unidad de superficie A pesar de que la corriente Va por el volumen Siempre es La superficie Perpendicular Al desplazamiento O a la dirección De la corriente Lo que tenés que tomar ¿Sí? ¿Está bien? No es volumen Es superficie A pesar de que la corriente Va por el volumen Bueno Fíjense Vamos a ver Acá Fi versor Por fi versor Es uno De tal manera que El miembro de la izquierda Queda igual B Por ro Por dos pi ¿Sí? Y el miembro de la derecha Bueno Da distinto A lo que habíamos hecho antes Fíjense que acá Se puede simplificar Vamos a simplificar El El ro Y el pi ¿Sí? De tal manera que El campo magnético Nos va a quedar Mu cero Por diez Amper Sobre metro cuadrado Por ro Sobre dos Por fi versor Si ro Es menor O igual que A ¿Sí? O sea Ahí encontramos El campo adentro Y afuera De un cilindro infinito Si yo grafico El módulo del campo El módulo del campo En función de la coordenada ro Fíjense Nos queda que El campo adentro Es proporcional a la coordenada ro Es lineal Es un campo lineal Hasta llegar al borde Y después Después Decrece Tipo uno Sobre ro ¿Sí? ¿Está bien esto? ¿Me siguen? Sí ¿Alguna pregunta De este ejemplo? Yo tenía una consulta Dale El ro Que nosotros definimos Es de la superficie O Es de la curva Es de la curva Ah, de la curva Ah, entonces claro Cuando achico la curva El ro como que O sea El ro lo elijo Según la curva Antes había elegido Una curva más grande Pero es un ro Y cuando era chico El ro también sigue siendo Es una variable, ¿no? El ro es una variable No sé No sé No sé ¿Cuál es la duda Que tenés puntualmente? No, que no me entiendo Porque era el mismo ro Pero es porque Es la curva nomás Es una curva Es una curva circular Yo tomo una curva circular Para hacer la cuenta ¿Sí? ¿Cuál es la duda Que tenés? ¿Por qué puse Ro cuadrado acá? ¿Pi por ro cuadrado? No, no, no Era porque Cuando en el interior Decíamos que Me parecía el mismo ro Y yo no había entendido Si era el del cilindro O si era el de la superficie O sea, de la curva, perdón Ah No, claro Vos lo que En la ley de Ampere Esperá Lo voy a escribir Lo voy a escribir acá, mirá Vamos a escribirlo acá Fijate esto Voy a escribir la ley de Ampere Acá Fijate Yo, esta curva Esta curva es una curva imaginaria Que yo tomo En este caso Tomamos una curva circular De radio ro ¿Sí? Radio ro Una circunferencia De radio ro ¿Está bien? El teorema de Ampere Dice que La circulación de B Es muser por la corriente Que atraviesa la superficie Que se apoya en la curva ¿Te das cuenta? Esa superficie Si yo tomo una circunferencia De radio ro Esa superficie es esta En este caso Como J es constante Y es uniforme La superficie Es pi Por ro cuadrado ¿Sí? En el caso En el caso De que estoy adentro ¿Viste? Cuando estoy adentro Cuando La circunferencia Que yo tomo Es adentro O sea Este es el Este es el cilindro De radio A Por el que circula Toda la corriente ¿Sí? Yo estoy tomando Una circunferencia adentro ¿Sí? Entonces La corriente Que yo tengo que tomar Solamente es la que Atraviesa la superficie De radio ro ¿Me seguís? Sí, sí Entendí Gracias Buenísimo Bárbara Bueno ¿Alguna otra pregunta De este problema? No sé si Javier estás Profe Sí Podría mostrarme Un segundo El gráfico Del campo Sí, sí, sí Obvio Gracias Ahí está El campo crece Linealmente Fíjate que El campo crece Linealmente con ro ¿Sí? Y después Decrece inversamente Proposional con ro Claro Gracias Tengo una duda Con ro Menor igual que a Sí En ese límite Bueno Bueno En realidad En este caso El campo Se hace extender El ro Por ambos lados Por ambos Por la izquierda Por la derecha Vas a ver que el resultado Es el mismo Tiende a lo mismo ¿Sí? Ok Cuando pongas ro Igual a 0,1 metro Por un lado Y por el otro Da lo mismo ¿Sí? Dale Gracias Es continuo acá No necesariamente Es continuo En todos lados Pero en este caso Es continuo Vieron que el campo eléctrico Por ejemplo Tiene En ciertas circunstancias Tiene discontinuidades Por ejemplo Cuando tienes una densidad Superficial de carga Hay discontinuidades Puede pasar eso también Bueno Les voy a hacer Otro ejemplo Que me parece importante Este Y después Les voy a Les voy a escribir Este De un ejemplo De la guía Les voy a dar una idea Para que ustedes Lo piensen Para el martes Nosotros con esto Terminamos todos los temas Del parcial Terminamos la guía 5 ¿Sí? Bueno El ejemplo Que quiero plantear Profes ¿Después pueden habilitar La guía 5? Porque no está habilitada Todavía ¿No está habilitada? No Bueno Bueno Ya la habilitamos Sí, sí, sí ¿Cómo no? Qué desastre Nos olvidamos de habilitar La guía 5 Bueno, bueno Sí, sí Esperá que me lo voy a anotar Profes Una consulta El parcial Porque estuve viendo Y como que vi que hay Cosas distintas Son 13 ejercicios A desarrollar Sí Ah, ok O sea, los parciales Ojo A ver El año pasado Cambiamos la modalidad En la cátedra Y Se hace a libro cerrado Hasta el año 22 Se hacía a libro abierto Entonces los parciales Del año 22 Y anteriores En la época de la pandemia Desde el año 20 No, perdón Del año Sí, del año 20 21, 22 Fueron a libro abierto Entonces los parciales Que se tomaban Eran bastante más difíciles ¿Sí? Nosotros el año pasado El año 23 Decidimos Tomar exámenes A libro cerrado No se pueden llevar hojas No se pueden llevar fórmulas Entonces los parciales Son del nivel de la guía Revisa Si estás mirando parciales De años anteriores Agarrá los exámenes Del año Del año pasado Es más Si ustedes quieren ¿Quieren que les comparta Los enunciados De lo que tomamos El año pasado? Sí ¿Sí? Bueno Yo ahora se los voy a compartir Después de la tarde Se los comparto Así si quieren Podemos La semana que viene La idea es hacer los dos días Ejercicio de parcial ¿Sí? Podría dar tema nuevo el martes Pero seguramente no me va a dar bola Y como fue un cuatemeste Bastante complicado Con los paros Con los feriados Y todas estas cuestiones Vamos a hacer los dos días De ejercicio de parcial Así que bueno Después de la tarde Les comparto Los enunciados Del año pasado Así lo pueden hacer Y bueno La semana que viene Si quieren traer Enunciados Ustedes Para que haga Yo en el pizarrón O bueno Vemos como Como trabajamos La clase que viene Pero va a ser todo Repaso Bueno El problema El ejercicio Que quiero Quiero plantearles Es lo que habitualmente Se llama con el nombre De Solenoide infinito Ahora les explico Que significa esto Solenoide infinito ¿Sí? Eso es lo que quiero plantearles Lo vamos a resolver Con la ley de Amper ¿Pero qué es un solenoide? Bueno Primera cuestión Ustedes vieron Con 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 Daniel El otro día La espira Circular ¿No? ¿Sí o no? ¿Están ahí? Sí Hicieron un arco Hicieron un arco ¿No hicieron la espira entera? Creo que después Lo adaptamos Pero sí Bueno Hicimos la espira Hicimos la espira Ah, está bien ¿Se acuerdan que yo les Conté Ustedes calcularon El campo Sobre el eje Z Nada más ¿Sí? Sobre el eje Z Sobre el eje de simetría ¿Se acuerdan que yo les conté Lo vimos la vez pasada ¿Cómo son las líneas de campo acá? Para una espira ¿Cómo es la línea de campo? Tiene que ser cerrada ¿No? Y acá por ejemplo En el En el En el centro ¿Para dónde va el campo magnético acá? ¿En Z? ¿Eh? ¿Cómo? ¿En Z? Ahí está Sí Sí, sí Las líneas de B son así Recuerden que yo se los dibujé Estas son las líneas de B Esto es de una espira ¿Está bien? Una espira Tiene esas líneas de B ¿Qué es un solenoide? Bueno, un solenoide es un cilindro Que puede ser, no sé De madera, de lo que sea ¿Sí? Donde nosotros Le arrollamos Un alambre Hacemos vueltas de alambre Fíjense, acá Estoy dibujando las vueltas de alambre Agarro un alambre de cobre Con una vaina de plástico De material aislante Y giro vueltas Y doy vueltas y vueltas y vueltas ¿Sí? El solenoide infinito Es el que tiene un largo infinito Entonces, este largo es infinito ¿Y qué hacemos sobre ese alambre? Le hacemos circular una corriente La corriente circula en todo En todo Como es el mismo hilo Circula todos en el mismo sentido ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, nosotros Este tema Solenoide infinito Hay que darlo en la teórica Porque hay que inferir Yo quiero usar la ley de Ampere Voy a usar la ley de Ampere Para calcular el campo De esta configuración Pero para eso hay que inferir algunas cosas Hay que analizar algunas cosas No es tan fácil de darse cuenta Como es el campo magnético De un montón de espiras Una arriba de la otra En forma infinita ¿No? Para eso vamos a tratar de pensar Vamos a ir superponiendo Vamos a ir superponiendo Espiras de a poco ¿No? Yo tengo, por ejemplo Acá a la izquierda Les puse el campo Las líneas de campo De una espira Por la que circula la corriente ¿Qué va a pasar cuando yo ponga Dos espiras? ¿Sí? Bueno, fíjense Que cuando ponemos dos espiras Como la que estoy dibujando acá abajo De alguna manera Esas dos espiras están cercanas ¿No? Están bastante cerca ¿No? Entonces El campo El campo magnético De una Y de la otra Se suman y se refuerzan De alguna manera Se suman y se refuerzan Acuérdense que las líneas Tienen que ser siempre cerradas ¿Sí? Pero lo que vemos Es que en el interior Se refuerzan las líneas ¿Sí? De tal manera que El cierre La línea Tiene que ser cerrada Pero el cierre Se hace Más alejado De las espiras Estas son las líneas De campo ¿Se dan cuenta De lo que estoy dibujando? Yo dibujé Dos espiras Por las que circula Una corriente ahí Lo que digo Es que en el interior En el centro De las espiras Los campos De alguna manera Se suman y se refuerzan Y el cierre Se hace más afuera A medida que yo Voy superponiendo Espiras Por ejemplo Vamos a poner cuatro Ahora Cuatro espiras Lo que vamos a ver Es que El campo de cuatro Es como que se refuerza Más todavía ¿No? Se refuerza más Voy a dibujar las líneas Acá dibujo Se refuerza más A ver ¿Alguien quiere entrar? ¿Me parece? O A ver Ustedes me están escuchando ¿No? Porque sonó una campanita Y no sé si es que hay un problema Sí, se escucha Ah, bueno No sé qué pasó No sé si alguien quiere entrar No me aparece ningún cartel Lo que le digo Es que pasa cuando tengo cuatro espiras Cuando tengo cuatro espiras Se refuerza más Y el cierre El cierre Del campo La línea tiene que ser cerrada Se hace todavía más afuera ¿Sí? ¿Se dan cuenta? O sea, de alguna manera Cuando más espiras tengo Más se refuerza Más se refuerza Más se refuerza el campo Y el cierre del campo Digamos La vuelta Para que sea cerrada Se hace todavía más afuera ¿Qué ocurre cuando yo tengo Tengo Este Una Un solenoide infinito ¿No? Tengo Tengo esta situación Tengo Tengo un montón de espiras Bueno Primera cuestión importante A ver si todo el mundo se da cuenta Si yo hago circular Lo ven en el cilindro Y hago circular la corriente En este sentido ¿No? En este sentido Yo uso la regla De la mano derecha ¿No? ¿Se acuerdan que Yo les conté que Si ponemos el dedo gordo En dirección de la corriente La mano derecha Los dedos en la mano derecha Me dan El sentido del campo ¿Para dónde va el campo? De todas esas espiras ¿Saniente? Va para arriba en realidad ¿No? ¿Sí? Va para arriba Va para arriba Va para arriba Y fíjense que si yo tengo Infinitas Sí, hacia Z Hacia Z Claro, exactamente Si yo tengo infinitas espiras Muchísimas Es un solenoide infinito Lo que termina pasando es que El campo queda confinado Queda confinado En el interior del solenoide Voy a tener un campo así Muy fuerte acá ¿Sí? Y esto en realidad ¿Dónde se cierran las líneas? Bueno, se van a cerrar No sé si todo el mundo lo ve esto Se cierran por un lugar muy alejado Se cierran por el infinito ¿Se entiende? Esto es un razonamiento Que se hace mucho con los dedos Y que De alguna manera Nos sirve para entender Cómo va a ser el campo El campo magnético Acá Es lo que terminamos viendo De este análisis Esto hay que hacerlo en la teórica Porque nadie se va a dar cuenta De esto Vamos a decir que el campo magnético En el interior En el interior del solenoide A ver, ustedes no están viendo esto Bueno, acá lo voy a poner El campo magnético En el interior del solenoide Tiene la dirección del eje Z ¿Sí? Y lo interesante es que Fuera del solenoide Como las líneas De este lado, digamos Como las líneas se cierran Se cierran por el infinito El campo magnético Es nulo ¿Sí? Esto sería el ejemplo Este O el análisis Que hay que hacer Para Ver Cómo es Con los dedos El campo magnético En esta situación En un solenoide infinito No sé ¿Hay preguntas? ¿Hay alguna pregunta? Ahora Ahora tenemos que encontrar La ley La curva Para usar la ley de Amper ¿Sí? Tenemos que encontrar la curva Para usar la ley de Amper Pero Quiero Quiero que me hagan alguna pregunta Sobre Si se entiende lo que dije No entiendo que trafico Cuando ponés V fuerza V igual cero V fuera V fuera Ah Fuera del solenoide El solenoide es esto Mirá Esto es el solenoide Es un Es un cilindro Que en principio Tiene un largo Tiene un largo muy grande Que tiene n vueltas De alambre ¿Sí? Tiene n vueltas Muchas vueltas Tanto L como N Tienen Son no sé Valores muy grandes 100.000 vueltas Ponele Y el largo puede ser 10 metros Ponele Y el radio del cilindro El radio del cilindro Ponele que sea Un centímetro Entonces Este análisis nos dice Que el campo magnético En el interior Del solenoide Va en la dirección del eje En la dirección del eje Y fuera El campo es nulo El campo fuera es nulo ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se aburrieron? ¿Entienden? ¿Me siguen? Juan Suelta Dale ¿Cuando era más largo Que pasaba? No Cuando es muy largo Ocurre que Realmente Como las líneas de B Tienen que ser cerradas Si esta herramienta Es infinito Esto se va a cerrar Por el infinito Las líneas se cierran Por el infinito O sea Fíjate esto Si yo tengo un solenoide Largo pero no infinito Tengo esta situación Solenoide largo pero no infinito Lo que yo voy a decir Es que las líneas En el interior Van a ser así En el interior del solenoide Van a ser así Y se van a cerrar Por algún lugar No infinito Porque el solenoide no es infinito Se cierran así Pero lo interesante es que En la cercanía Del lado de afuera Acá Del lado de afuera Y en la cercanía del solenoide Yo puedo decir que el campo es cero Es prácticamente nulo ¿Sí? Esa es un poco la idea Si fuera infinito Si el solenoide fuera infinito Entonces Ahí Si voy a tener Que el campo se me cierra Las líneas cerradas Se cierran por el infinito Pero como es un solenoide largo Pero no infinito Se me cierran por un lugar Alejado De tal manera que En la cercanía del solenoide El campo es cero Entonces se puede usar para Infinitos y no infinitos Sí, sí, sí Mientras sea muy largo Exactamente Entonces el tema sería Volvemos Y pensemos Cómo tiene que ser La curva de amper Se lo voy a decir Pero Vamos a pensar que yo tengo Un solenoide Muy largo Un solenoide Que tiene largo Un solenoide muy largo No sé si se entiende La letra Estoy diciendo Además Es prolijo Tiene un largo L ¿Sí? Tiene acá N vueltas De alambre O sea La curva Tiene que tener La forma De la línea De campo Sí 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 Por cada uno De estos alambres Circula la misma Corriente Y Y vamos a decir Que el solenoide Tiene un radio A ¿No es cierto? Por ejemplo Podemos ¿Cómo sería un solenoide muy largo? Bueno Que L Sea mucho mayor que A Eso sería un solenoide muy largo Y un solenoide infinito Es cuando L es infinito Un parámetro Que hay que definir Para el solenoide infinito Es lo que se llama El número de vueltas Número de vueltas Por unidad de longitud El número de vueltas Por unidad de longitud ¿Qué es el número de vueltas? Lo vamos a llamar Con la letra N ¿Qué es N? Es el número total de vueltas Sobre el largo del solenoide Ese es el número de vueltas Por unidad de longitud Por ejemplo Si yo tengo un solenoide Que tiene No sé Un radio de un centímetro Tiene dos metros de largo Y tiene No sé 10.000 vueltas N Es 10.000 dividido a dos metros O sea 5.000 vueltas por metro Sería ¿No? 5.000 vueltas por metro Número de vueltas Por unidad de longitud ¿Me siguen? ¿Se entiende? ¿Están ahí? Sí, sí, se entiende ¿Se aburrieron? ¿Me lo embole esta clase? Ah, está bien Está bien, está bien Ah, bueno Buenísimo Bueno ¿Cómo tomamos? A ver Por alguien No sé si Francisco ¿Quién? Alguien dijo Hay que tomar Hay que tomar una curva Hay que tomar una curva cerrada Yo quiero usar la ley de Ampere ¿No? Quiero usar la ley de Ampere Quiero encontrar Una curva ¿Sí? Cerrada ¿Sí? Qué curva cerrada Voy a tomar A ver Qué curva Alguien dijo por ahí No sé Bueno En la dirección del campo ¿Cómo dijimos que era el campo acá? ¿Cómo espero que sea el campo? ¿Para dónde va el campo? En cada verso En cada verso Vamos a dibujar las líneas de campo Fíjense Voy a dibujar en azul Las líneas de campo Acá están las líneas de campo ¿La ven? Ahí están las líneas de campo Estas líneas de campo Se cierran Se cierran Por un lugar muy alejado De tal manera que acá El campo monóptico es cero Entonces ¿Qué curva tendré que tomar Para Poder usar el término de Ampere? Piensen que la curva Tiene que pinchar Hay corriente Que tiene que pinchar la curva ¿No? Entonces ¿Cómo tomaré la curva? Bueno Alguien dijo Les voy a adelantar La curva que voy a tomar Va a ser Una curva que pase Vaya en la dirección del campo En un pedacito Fíjense la curva que estoy tomando Voy a decir Bueno Esta curva tiene Este pedacito de curva Tiene un largo B ¿Sí? La voy a tomar por ahí Esto es un pedazo de curva La curva tiene que ser cerrada Ahora Estoy en el centro del solenoide Estoy en el centro del solenoide Tomo un pedacito de curva Y lo que voy a hacer Voy a aprovechar que el campo acá es cero Entonces voy a decir Bueno Voy a tomar otro pedazo de curva por acá Y la voy a cerrar así Fíjense Esta va a ser la curva Que yo voy a tomar Para plantear el solenoide infinito ¿Qué ventajas tiene esta curva? Bueno Primera cuestión Acá afuera El campo es cero Entonces la integrada vale cero En este tramo de acá ¿Qué pasa con el diferencial L Y el campo magnético? En el tramo Horizontal ¿Cómo es el diferencial L? ¿Para dónde va? ¿Es perpendicular al campo? Claro Es perpendicular Y acá también pasa lo mismo Entonces De esta curva Lo único que sobrevive Es la integral esta Vamos a llamar Tramo 1 romano Tramo 2 Tramo 3 Y tramo 4 La integral de línea Esta La voy a dividir en tramos Tramo 1 Tramo 2 Tramo 3 Y tramo 4 ¿Sí? Me estoy yendo Me estoy yendo un poquito De la hora y media Espero que no sea complicado Voy a tratar de redondear En una A la 1 De cerrar la clase La integral del tramo Del tramo 3 ¿No? Que es este ¿Cuánto vale La integral del tramo 3? Cero Porque el campo es cero Cero porque el campo es cero La integral del tramo 2 Tiene una parte adentro Y una parte afuera La parte de afuera es cero también Porque el campo es cero Y la parte de adentro Estamos diciendo que el B Es perpendicular Perpendicular al diferencial L Entonces también es cero Y en el tramo 4 pasa lo mismo Afuera el campo es cero Y adentro el campo Es perpendicular al diferencial L Entonces esta integral también se muere Entonces lo único que sobrevive Es la integral del tramo 1 ¿Y cómo escribimos el integral del tramo 1? Bueno Sería El valor del campo Que lo escribo así Por el diferencial Z Que lo escribo así ¿No? Es de Z por K Interversor Integrado Bueno De un cierto valor de Z A otro valor de Z Si quieren puedo ser De cero a B El largo que tiene El largo que tiene Puedo decir Tomo los ejes Z desde acá Y digo Bueno Para arriba Tomo eje Z positivo El cero de Z lo pongo acá ¿Lo ven? Entonces integro de cero a B Esta integral es muy fácil Directamente es B Por B Y esto tiene que ser igual a Mu cero Por la corriente Que atraviesa La corriente que atraviesa Esta superficie ¿Y cómo averiguo La corriente que atraviesa Esta superficie? Si yo tengo El número de vueltas Por línea de longitud Tengo que ver cuántas vueltas Atraviesan Esa 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 curva Digamos ¿No? Pero yo tengo el largo de la curva Fíjense que El parámetro N por B Si esto es Número de vueltas Por línea de longitud Ay perdóname Ahí está El número de vueltas Por línea de longitud Por el largo de la curva Por el largo del tramo Me da El número de vueltas totales La cantidad De alambres Que están pinchando ahí ¿No? Entonces yo puedo decir Que esto directamente es El número de vueltas Por línea de longitud Por el largo del tramo Por la corriente Esta es la corriente total Que atraviesa Esa superficie ¿Qué superficie? Esta ¿La ven chicos? ¿O no la ven? ¿Podría repetir la prueba? El número de vueltas Por línea de longitud Es la cantidad De vueltas Que tenés por metro Por ejemplo Yo dije Yo tengo 10.000 vueltas El largo Tiene El largo del solené Son 2 metros Entonces Esto me da Ponerle 5.000 Vueltas Por metro ¿Está bien? 5.000 Vueltas Por metro O sea Por metro De longitud Del eje Z Tengo 5.000 vueltas Ahora yo estoy tomando Una curva acá Que tiene Un cierto largo Que lo puedo determinar Puedo decir Bueno El largo es 10 centímetros ¿No? Si yo te digo Que tenés Un solené Que tiene 5.000 vueltas Por metro Y te digo El B Vale 10 centímetros ¿Cuántas vueltas Estás tomando ahí? 5.000 vueltas Por metro Y el B Vale 10 centímetros ¿Cuántas vueltas serían? A ver Vamos a escribirlo acá Un metro Por metro Tengo 500 ¿Eh? 500 500 Claro Un metro Tiene 5.000 vueltas Si yo te digo Que el parámetro B El largo De la curva De Amper Vale 10 centímetros Es la décima parte Tengo 500 500 vueltas Pero ¿Qué cuenta hice Para hacer eso? Hice N por B N por B Es el número de vueltas El número de vueltas En la curva de Amper El número de vueltas De Amper Si querés Vamos a llamarlo así O sea Es la cantidad de alambres Que están pinchando Que están pinchando Esa superficie Pero cada alambre Tiene una corriente Ahí Entonces El número de vueltas Por la corriente Me da la corriente total Que pincha la superficie Una pregunta Si ¿Por qué Consideramos un tramo Y no directamente L? ¿De qué me serviría? Bueno El problema de tomar L Es que tenés un borde acá ¿Sí? Y en los bordes En realidad Estás lejos Justamente estás En la finalización ¿No? Es como cuando tenés Un capacitor ¿Viste en un capacitor? O en un En un Usás el teorema de Gauss Para una placa infinita Cuando tomás el teorema de Gauss Para una placa infinita Bueno Te vas hasta el infinito ¿Por qué No te vas hasta el infinito? Claro Porque se dice El campo El campo No vale lo mismo Yo no puedo decir Que el campo magnético En este punto Que es el borde Fíjate Acá arriba es el borde ¿Puedo decir que el campo magnético Es igual acá que acá? ¿Estos puntos son equivalentes? No Porque acá el campo Empieza a doblar ¿No? Empieza a A ponerse curvo el campo Entonces en este borde Justo en el borde de arriba Justo en el borde de arriba No es verdad que este punto Es equivalente a este Entonces yo voy a tomar Un tramito chiquitito De 10 centímetros Si tiene 2 metros Tomo 10 centímetros ¿Sí? Y entonces De ahí saco El número De vueltas Entonces el campo magnético Un poco resumiendo Fíjense que el B se va El campo magnético Es musero Por n Por i Por k versor ¿No? Esto es lo que habíamos dicho El campo magnético En el interior De un soleno De infinito Tiene esta forma La constante musero Por el número de vueltas Por unidad de longitud Por la corriente Por el versor k ¿Me siguen chicos Con esto? ¿Se entiende? Sí Sí Bueno No voy a hacerlo El problema Porque si no Va a ser muy larga La clase Pero hay un problema Creo que El último problema De la idea 5 O el anteúltimo Es Un Silín Es un plano Es un plano infinito Dice Creo que dice Pero infinito De ancho D ¿No? Por el que circula Una corriente J Por ejemplo Una corriente que va Hacia Afuera del papel Solamente lo que quiero Que veamos entre todos Y entendamos entre todos Es ¿Cuál es la dirección Del campo? ¿Sí? ¿Cuál es la dirección Del campo? Y cuál es la curva Que hay que tomar Y después Ustedes lo hacen El problema Yo tengo una corriente J Que es De este plano Que es un plano Que es infinito ¿No? Se va hasta el infinito Este plano Tiene un ancho D Eso es lo que dice El problema Y quiero que Analicemos Quiero que apliquemos La ley de Amperra acá Repito No lo voy a resolver Entero Solamente Darles algunas ideas Primera cuestión ¿Cómo hago para saber Cómo es el campo? Bueno Tengo que plantear Un punto cualquiera Y pensar Y pensar En ese punto ¿Cómo espero Que sea el campo? ¿Cómo será el campo ahí? Bueno Por ejemplo Si lo pienso Al J Como una superproducción De corrientes Yo digo Bueno El campo Debido a este hilo ¿Para dónde va el campo Debido al hilo Que estoy marcando acá? La pendula Para la derecha De izquierda De izquierda De izquierda Claro Para la izquierda ¿No? Para la izquierda Y debido a este Por ejemplo Bueno Es un poquito más así Y debido a este Será un poquito más así ¿No? Bueno Fíjense que Igual que lo que Habíamos hecho Con el cilindro Yo tengo Acá corrientes Que son De alguna manera Dada una corriente Que me inclina Un campo Que me inclina El campo Tengo otra Del otro lado Que me lo inclina Para el otro lado ¿Sí? De tal manera Que El campo total ¿Cómo espero Que sea ahí? En ese punto ¿Cómo será el campo total ahí? Completamente horizontal Claro El campo neto Lo voy a hacer en azul El campo neto Me queda así ¿Sí? El campo neto Me queda así Este plano Es un plano infinito ¿Qué pasa si yo me muevo A la misma distancia? Y me voy acá O me voy acá ¿Qué pasa con el campo? ¿Cómo espero que sea el campo ahí? Igual 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 módulo ¿Está bien? Igual módulo Ahora ¿Qué pasa si yo me muevo A la misma distancia Para el otro lado? ¿Cómo espero que sea el campo? ¿Qué les parece? Para la derecha Exactamente Para la derecha Y si me muevo Manteniendo la distancia Yo Digamos Debajo Debajo Del Del plano Espero que sea para la derecha Y arriba Para la izquierda Entonces ¿Qué curva de amper Convendrás Tomar? Acuérdense que tiene que ser Una curva cerrada ¿Cómo será la curva de amper Que conviene tomar acá? Tengo que encontrar Un pedazo Por lo menos Que Que tenga el campo constante Acá encontramos Un pedazo Que tenga el campo constante Todo este tramo Todo este tramo Tiene un campo constante ¿No? ¿Si? Lo voy a marcar fuerte Ese pedacito podría andar Y de este lado Si estoy a la misma distancia También el campo es constante Pero para el otro lado ¿No? Entonces la curva que conviene Tomar acá Después si quieren El martes lo volvamos a analizar Bien Va a ser esta Esta es la curva de amper Que yo voy a tomar Para poder resolver El plano El plano infinito Cargado con J ¿Si? Bueno Este ¿Cómo? ¿Dónde puede llegar a dar cero? ¿La circulación Si da cero decís? Claro No ¿Sabes por qué no da cero? Porque acá El campo magnético Va hacia la izquierda Y el diferencial L Va hacia la izquierda ¿Si? Si Y acá El campo magnético Va hacia la derecha Y el diferencial L Va para la derecha Estas dos contribuciones Son de igual Valor Y son positivas las dos Donde vas a dar cero Es acá ¿No? Acá Acá y acá va a dar cero En las perpendiculares Porque el campo Es perpendicular El diferencial L ¿Si? Si ¿Me entendieron? Si ¿Difícil la clase? Parece que si Ah, todo bien Todo bien Bueno Bueno Es la una Este No sé si Javier Javier Bueno Daniel y Carla No iban a dar clase Por el tema del paro Yo me parecía que estaba bueno Dar esta clase Si ya tienen todo Para Para el examen Y Javier Estaba Estaba ingripado No sé si Javier Está ¿Está Javier? Ah Está Javier Buenísimo Este No sé si No sé si Querés Retomar vos De acá Javi ¿Estás contento? ¿Te puedo hacer una última consulta? Sí, obvio Obvio De la hoja anterior Donde estabas hechas Tipo las integrales Las integrales De ¿De la solenoide? ¿De la solenoide? Sí ¿Por qué habías cancelado Las demás? Bueno Porque acá el campo Es nulo Sí ¿Sí? Y El diferencial L Fíjate El diferencial L Es hacia la derecha Por ejemplo Acá arriba Y el campo Como dijimos Que iba Iba para arriba Claro Entonces El producto escalar Te da cero Ah Es verdad ¿Sí? Claro Bueno Gracias Era eso Javier No sé si Estás disponible Para continuar acá O Estás Estás Engripado El Ah Bueno Me está diciendo No sé si lo ven todos Que en el Meet este No le dan el micrófono No sé ¿Qué querés hacer? ¿Querés que Les escriba acá A los chicos Dónde querés Conectarte? ¿O cómo querés hacer? Ah bueno Javier dice que Va a crear un nuevo Meet Y Y Lo pasa Quizás lo podés poner por acá ¿No? Y después lo cerramos Bueno Entonces sigue con Javier Este Bueno Entonces yo me despido Y dejo esto abierto Hasta que Javier Ponga por el Meet El Meet por acá Gracias Nos vemos Bueno Nos vemos el martes Chicos Chao profe Gracias Chao 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 Lo que voy a hacer Es dejar de grabar esto Así Chao 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 Gracias por ver el video.